En constante peligro vive la señora María del Carmen Centeno Campos, debido a que cerca de su hogar hay un lugar en donde se depositan llantas, al igual que aceite quemado, entre otros objetos que si se llegaran a incendiar provocarían una tragedia. Hace muchos años yo estuve trabajando en San José, ahora soy pensionada. Yo venía yo en el carro por el mercado Hidalgo y venía yo yendo, no, pues que hubo muertos y quien sabe qué, y digo, ay, imagínense, Dios yo creo me puso una venda, porque si hubieran sido mis hijos me hubiera yo venido corriendo como loca, ¿no? Y llego y me dice mi hermano, fíjate que pasó esto, un cliente mío vio que en la noche todo se alumbraba y salió corriendo y vio que las llamas se elevaban, mire, hasta donde está ese cable de luz. Entonces, pues muchos, el chiste es que los vecinos salieron, se escondieron, y bueno, no se escondieron, corrieron, se angustiaron, salieron en bata, yo estaba yo trabajando, cuando llegué me platicaron eso, porque trabajaba yo en la noche. Entonces, ahora el vecino yo le digo que alce su barda, ¿no? Porque, pues, está ocupando nuestra barda y tiene llantas, tiene gas, tiene aceite. Comenta que no es la primera vez que se vería una tragedia, debido a que hace algún tiempo el lugar se incendió y a decir de ella perdieron la vida a menores de edad. Vino el papá de mi hijo, el más chico, y estábamos afuera en la calle sentados, y de repente veo que se alumbra todo, porque el muchacho antes arreglaba los carros afuera de su casa. Y volteo y veo, digo, ay Dios mío, le digo, ¿qué está pasando? Veo que el muchacho sale debajo del carro y se prende el carro y no sé qué hizo, se apagó. Ahora él está en una huerta, ocupando la barda, que es de mi padre, y que es de mis vecinos, y que es de mis tíos. Y ahí tiene todas las llantas, el aceite quemado, y árboles, y ya usted ve que es un riesgo para toda la comunidad, no para mí. Si una casa vuela, pues se siguen todos, ¿no? Lo que usted pide es la intervención de protección civil, ¿para qué? Sí, ya vine, ¿verdad? Ya vine, ya vine a protección civil. ¿Pero qué es lo que está pidiendo? Pues que el señor legalice su S, o haga su barda, y ya no ocupe la barda que construyó mi padre, y construyó mi vecina, y construyó mi tía. Que cada quien tiene su barda. Y si ya hubo una desgracia, vamos a esperar a que haya otra. Pide a las autoridades tomen cartas en el asunto. Debido a que ella habita cerca de este lugar, y de ocurrir un accidente, ella junto con su familia serían los primeros en sufrir las consecuencias. Primera de mayo, 1303, Colonia Guardia del Obrero. Está a un lado de la concha. ¿Usted ya ha hablado con el vecino? Ya, ahorita, ¿verdad que hablamos? De Aloca. Su mujer dice, tráeme a quien quieras, somos influyentes. Le digo, ay, pues yo tengo mi única palanca. ¿Quién es? Pues Dios, no, porque yo estoy sola. Si le pasa algo a mis familiares, pues, ¿quiénes van a ser los culpables? Porque él cuando toma, se pone a correr como pista de carreras en toda la calle, va y viene. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Roche.